Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía de la nube, Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia de la transfiguración es el adelanto de lo que vendrá. Es como vayan preparando el corazón para este momento tan importante que es la Pascua, que es la resurrección, que es en definitiva el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a la humanidad por medio de la entrega de Jesucristo. Pero también el Evangelio en sí mismo tiene, a mí me parece, dos o tres acciones que son muy importantes. Para hoy también nosotros en pleno tiempo de cuaresma a vivirlo. Primero que nada, ese sentir que Dios nos llama en Jesucristo. Así como llamó a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó al monte elevado, hoy también Jesús nos llama a nosotros como discípulos para llevarnos al monte elevado. ¿Qué quiere decir esta imagen del monte elevado? Para que podamos en el encuentro con Jesucristo levantar la mirada y poder mirar mucho más allá de lo sensorial, de lo que yo puedo ver con mis ojos. Esa mirada de fe que hace que no me quede en lo chiquito y que hace que mi mundo, o que mejor dicho el mundo, no sea mis circunstancias, sino que hay algo mucho más allá de lo mío que se llama mundo, que se llama reino y al cual yo estoy llamado también a dar testimonio. Siempre tenemos que tener la mirada levantada, elevada. Esa imagen es muy bonita. Jesús nos lleva al monte, nos eleva al elegirnos a nosotros como bautizados para enviarnos a la misión. Y después lo otro es justamente lo que Jesús le dice una vez que los discípulos viven la experiencia y caen con rostro en tierra. Levántense, no tengan miedo. Otra de las invitaciones que hoy creo que es fundamental en nuestros tiempos. Los cristianos no tenemos que tener miedo. Nos tenemos que levantar y no tener miedo. Por ahí si hay alguien que nos está mirando, compartiendo la Eucaristía y se siente como con el rostro en tierra, hoy Jesús nos dice, levántense, no tengan miedo. Bueno, cada uno sabrá si ya se levantó, si está en el piso o está haciéndole esfuerzo por incorporarse. Y lo otro es bajar. Es decir, la experiencia de mirar, conocer, levantar la mirada e ir más allá de lo que yo a simple vista puedo ver. La experiencia de que Jesús viene y me dice y nos dice, levántense, no tengan miedo, ahora se traduce en, cuando volvamos a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, que realmente esto esté presente. Tengo la mirada alzada, levantada, porque Jesús así lo ha querido. Y tengo la experiencia de que Él, cada vez que yo caigo, me dice, no tengas miedo, levántate. Y ahí le ponemos el nombre propio. Creo que esa es la experiencia del camino del desierto también. Que el camino del desierto implica caídas. Lo vivió Jesús, como lo veíamos el otro día, cuando comenzábamos la cuaresma, las tentaciones. No tener miedo, levantar siempre la mirada, seguirlo a Él, levantarnos cuando nos caemos y una vez que volvamos a nuestra realidad, cotidiana, después de celebrar la Eucaristía, que tengamos justamente esa certeza. Dios está con nosotros, nos llama, nos convoca y nos invita a la salvación. Que así sea.